Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles y sirve para meses o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio, vamos a comenzar. ¿Qué te espera en el amor? ¿Qué ha ocurrido con esta persona? ¿Estáis en separación? ¿Juntos? ¿Tienes un alma, una llama? ¿Hay mensajes? Siempre habrá mensajes. Es una historia, un amor continuo, la eternidad. Y yo me guío mucho, amigos, por los sueños, las visiones. A veces consulto al tarot, no tanto, porque tengo ya sueños. Entonces, Scorpio, vamos a saber si te preocupa algo material, qué hay, qué va a llegar, o es el mundo abrazándote, respirando profundamente el alivio de ser consciente, de ser consciente como un alma. Y comenzaremos con nuestro oráculo y también sabremos qué quiere decirte esta persona, con mensajes exactos y muy adivinatorios. Hay una historia de amor en este oráculo, sintiendo amor en presente. ¿Es tu historia, Scorpio? ¿Hay vidas pasadas, números que ves, señales de tus guías, ángeles? Vamos a descubrirlo y cómo podéis conseguir esta unión. Scorpio, quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas iniciales. Pensad en esa persona, Scorpio. ¿Quién es? ¿Qué quiere decirte? Mensajes secretos, Scorpio. Y esta semana para ti van a ser estas, amigos. Tenemos un amor rotundo y limitado, amigos. Almas, llamas la L. Esperanza, fe, cuando tengo la E. ¿Te echo de menos? ¿Te extraño? La S. ¿Hay alguien que te sueña? ¿O tú sueñas, Scorpio, con esta persona? La K. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial, amigos. ¿Hay algo más? Te leo. Te leo. ¿Qué mensajes? Scorpio. ¿Tú revisar los mensajes, tus WhatsApp o tus e-mails? Porque hay alguien que te lee en presente o en pasado. Estos mensajes, algunos son verdaderos poemas con esta persona. O declaraciones, cartas de amor. Mucho más que unos mensajes para preguntar, hola, ¿cómo estás, Scorpio? ¿Quién es? Vamos a saber más. Nuestro número de la semana. Que nos van a dar nuestros guías. Ángeles, arcángeles, para Scorpio. ¿Quién nos va a guiar? Scorpio en el amor. Y este número para vosotros, esta semana, va a ser este. Amigos, el 8. Mirad esto. Tanto si sale el 0, el 8 es el infinito. Scorpio, tú estás aquí, en este haz de copas. Te amo eternamente. Por eso es necesario siempre saber mensajes. Tener a alguien a nuestro lado que nos ayude. Hay una persona que te ama hasta el infinito. El 8 es éxito. Riqueza para ti. En el mundo material, Scorpio, puede llegarte dinero. O una empresa que tengas. Algo entre manos. El infinito. ¿Quiénes veis? El 8 o el 0, 8. Muchas gracias por estar aquí esta noche, Scorpio. Vamos con vuestro desafío. Siempre son lecturas muy atípicas. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. El infinito lo marca, Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, preguntamos ya por marzo, estamos a un paso. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, el matrimonio, amigos. Scorpio, estas cartas deben de estar aquí. Vamos a dejarlas. La quinta dimensión y tu niño interior. ¿Qué más? Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. Scorpio. El compromiso. Sacaremos una carta más intuitivamente. Antes vamos a comenzar, Scorpio, para ti. La eternidad. La quinta dimensión, Scorpio. Quiero que hagáis la meditación que está en nuestro canal para atraer, enamorar más a tu persona o una pareja, un alma, una llama. Va a haber una parte que sea para miembros y otra que estará al público, a todos, dentro de unos días. Os ayudará mucho. Y además, esta meditación está hecha conscientemente a través de una visión donde hay dos personas que se encuentran, como estos espectros, almas, y que tú sientes, Scorpio, que algo ocurre en tu vida y no estás dispuesto a renunciar a lo que sientes porque amas de verdad. Niño interior, hay una parte de ti, Scorpio, que esta persona despierta de tu infancia, de tus raíces, como si vosotros ya os conocierais de otras vidas, momentos, lugares, hasta donde ya vi. Tu idealismo, tu alegría, están con esta persona y con tu familia. Niño interior, quinta dimensión. Compromiso, el haz de pentáculos, una carta más para vosotros. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, gratitud. Ángeles, amigos. El de Yavía estaría aquí, Scorpio. Gratitud. Alguien se levanta de la cama. Contigo, Scorpio, te regala flores, mensajes, dedicaciones, manifestaciones de mucho cariño, y tú quieres algo. Esta meditación está canalizada con varios ángeles. De cuatro a seis. Zadquiel. Tenéis a San Rafael y muchos más para que vosotros los llaméis, para que asumáis y para que os ayuden con esta protección que ya tenéis. Y esto, Scorpio, siga sucediendo para ti eternamente. Alguien que te ame cuando se levanta de la cama. Amigos, os encantaría, Scorpio, que esta persona os diese los buenos días. Gratitud. Los ángeles presentes. El de Yavía está aquí. Quiero que leáis vosotros. Cuando tu alma, tu llama o tu persona te conocen, tú sientes una conexión. Una especie de déjà vu. Esto ya ha ocurrido. Yo ya te conocía. Y no sé de qué momento o cómo me ha podido pasar. Hay un flechazo en este instante. En el momento que ves su foto. Cuando hablas con él o con ella. Cuando le miras a los ojos. Encuentro. Tu primera vez con esta persona. ¿Y qué os marca? Un as de pentáculos. Y el papa, el matrimonio. Número 5. Arcano mayor. Tauro. Con el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Una realización. Una persona, Scorpio, que quiere entregarse con este matrimonio. Veremos más a través del tarot. Yo siento que hay muchos más mensajes esta noche. Profundos. Un palio nucial. Las parejas, muchas, se casan dentro de este palio. Mirando hacia el cielo. El as de pentáculos representa la moneda. Todo el mundo material. Hay fortuna para ti, Scorpio. Puede ser un nuevo inicio. Una nueva casa. Que te compres algo bonito. Que empiece para ti. Con un 1 y un 5. Si miramos bien es un 6, amigos. Los enamorados eternos. El Papa, el matrimonio. ¿Esta persona se casó? ¿Tú, Scorpio? Vamos a colocar todos los signos de tierra aquí. Y el Papa es Tauro. ¿Qué más nos va a confesar tu persona? Directamente, Scorpio. Piensa en él o en ella. Este infinito. Ya marca la lectura. Scorpio. Scorpio. ¿Qué quiere decirnos esta persona que te ama o que le gustas, que tú quieres? Scorpio. ¿Qué es lo que siente? Ego. ¿Qué más hay? Magia. Paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Te quiero. Así, de simple. Porque es la inocencia de un niño. Niño interior. ¿Ves mi oportunidad? No puedo decírtelo de otra manera. Hay una parte muy ingenua en esta persona. Ego. El 5 de bastos. Leo Marte y Saturno. Sé que podría llamarte. Y tú me responderías. Pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Hasta las personas más jóvenes suelen tener este orgullo. O tu persona no lo es. Es más madura y piensa. ¿Y si yo le escribo o le digo algo? ¿Y puede que me rechaces? Scorpio. Universo, amigos. Mirad esto. Tenemos más de 100 cartas aquí. Como vosotros veis. Nada es casualidad. Universo. Tú has de pentáculos. La eternidad porque representa el alma. En un pentagrama dentro de una moneda. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Las mismas cartas, amigos. De entre tantas. De nuevo todos los signos de tierra. Presentes. Y el 5 de bastos es Leo. Dejando conflictos atrás. Celos. Posesiones. Rivalidades. Competencia. No se compite con una pareja. Ni por el amor. Scorpio. ¿Qué más hay? Guías. Iluminadnos para Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio? En el amor. En esta semana. De marzo y próximos tres meses. Scorpio. Quiero que nuestros guías. Cuatro de bastos. Bodas. Paleo nupcial. Scorpio. Vas a tener que escribir estos poemas. O estas cartas de amor. Si todavía no lo has hecho. En el cuatro de bastos. Te leo. Amigos. ¿Os recordáis? Mirad. Podría ser cualquiera. Hay una carta de amor. Te leo. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. Scorpio. Una reina de pentáculos. Es más brillo. Eres un rey. Una reina para esta persona. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De marzo. Y próximos tres meses. Guías. Espirituales. La cena está puesta. Yo soy esta reina de pentáculos. O tú, Scorpio. Capricornio y Sagitario. El día de pentáculos. Mercurio en Virgo. Mira lo que hago. Con todo lo que me da la naturaleza. Las plantas. Las hortalizas. Los árboles frutales. Voy a poner la mesa. Para todos nosotros. Para nuestro linaje. Para que tú seas feliz, Scorpio. Con una lámpara maravillosa. Que representa el alma. Encendiendo. Todos nuestros cuerpos. Con estos alimentos. Rojo. Pasión. Y el dorado de una reina. Muchos queréis casaros. O tener un bebé. Con esta reina. O tenéis hijos. Hay abundancia en tu casa, Scorpio. Cuando veo estas cartas de tanta comida. Poned algunas bandejas. O despensas llenas. Bandejas de comida en la cocina. Con frutas. Verduras. O pueden ser frutos secos. La comida hace que entre más. Scorpio. Te preocupa muchísimo tu casa. Hay una casa que tú quieres o tuviste. Puedes vivir en el campo algunos. Scorpio. ¿Qué más? Amigos. Son varias cartas. Como veis aquí. Estaban las bendiciones. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. De marzo y próximos tres meses. Guías espirituales. Mostrarnos la verdad. Hay una persona que se dirige hacia ti rápidamente. Un caballero de bastos, Scorpio. Compasión. Deseo. De tenerte en sus brazos. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? En esta semana. De marzo y próximos tres meses. ¿Qué más hay? La estrella, amigos. Si haces esto, Scorpio. Me encantaría deciros. Voy a deciroslo. Os prometo. Porque creo en mis guías. Sé que existen. Y que hacen lo posible. Para que todo mejore. El caballero de bastos. Mira cómo empujo. Cómo muerdo el polvo. Cómo levanto mi caballo. Desde la tierra por tu sueño, Scorpio. Hay una persona que quiere conquistarte. Enamorarte. Que quiere tocarte. Amigos. Sí. Darte un beso. Un abrazo. Tener un contacto. Íntimo contigo. Rápido y pronto. Con el caballero de bastos. Y que es sagitario Scorpio. Como tú, amigos. Que viene a conquistar a una reina. Hay una estrella. Un milagro. Un cuatro de bastos. Aries. Júpiter. Y Venus. Yo te leo. Te leo. Te veo. Releo tus mensajes. Quiero que sean más que mensajes. Sino cartas de amor. Scorpio. Escribe tu carta de amor. Tenemos el cuatro de bastos. Es boda. Una alegría. Alguien corre por la puerta. Un nuevo portal. El infinito. El once once. Esta persona feliz. Que eres tú. Escribe tu carta y guárdala. Sé sincero o sincera. Cuatro de bastos. Yo siento que vosotros sois ese escritor o escritora. Tenéis habilidades para escribir, además. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio? Quiero que nos den más señales. La estrella aquí. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Siete de ventáculos. Cosecha. Scorpio. El nueve de espadas. Deja atrás el miedo y tus bloqueos. Scorpio. Quiero que nuestros guías nos den más señales esta noche. El seis de bastos. Llega a casa. Hay una casa. Antes, os lo he dicho, Scorpio, veía una casa en el campo. Amigos, está aquí. O tu sueño es tener una casa para ti. Poder comprarla. Seis de bastos. Regresa a casa. Que hay mucha cosecha, amor. Para nosotros dos, Scorpio, vas a recibir dinero. Dinero que puede ser para algunos inesperado con la estrella. Puede ser gracias a una herencia. A familiares. Alguien que te quiera y que te aporte algo. Con el diez de pentáculos. O gracias a tu propio trabajo. O todo a la vez. Siete de pentáculos. Tauro y Leo. Una victoria para ti. Y vas a dejar, Scorpio, que tus pensamientos, nublen tus deseos y tus asunciones con la estrella. Géminis. Nueve de espadas. Si hay que mirar alto, Scorpio, será hacia el cielo. ¿Veis esta flecha? Hay que salir de aquí. Del nueve de espadas. Puede que a ti y a tu persona os preocupe algo del mundo material, del amor, de la familia. Estáis cuidando con mucho extremo todo lo que tenéis. Scorpio. Vamos a sacar dos cartas más. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De marzo y próximos tres meses. Tenemos varias cartas de nuevo. Scorpio. Que nuestros guías nos iluminen con la verdad. Scorpio. ¿Qué más hay para vosotros? Cuatro de pentáculos. Una persona que piensa mucho en ti y que medita por lo que veo. Scorpio. Medita, piensa cuando se va a dormir. ¿Qué le depara Scorpio? Una carta más para vosotros en esta semana. Amigos, alguien se fue. Necesita regresar el paje de espadas. Scorpio. Alguien se fue y alguien vuelve. Mirad. Las almas y llamas están aquí. Tú eres esta noche una reina. Ocho de copas, Piscis. Debo devolver de nuevo por una pasarela que tú sigues extendiendo en la vida de esta persona. ¿Qué hay aquí? Una pasarela como si caminara hacia el mar y aquí hay otra. Vuelve. Llega a casa. ¿Quién llega a casa, amigos? Mirad estas representaciones. ¿Qué escena? Y llego antes de lo que piensas. Esta persona, tu familia, te pueden ayudar a tener un hogar. Scorpio. Tenemos una persona que también ocupa mucho tiempo en mirarte o en fiscar, espiarte, paje de espadas, acuario, libra y géminis. Estoy aquí. Voy a hablar contigo. Mi espada es la razón, los ideales que tengo. Hay un empuje de esta persona con el niño interior, una capacidad que suelen tener las personas más jóvenes. Yo sé que hay edades para muchos. Entre los veintitantos puede ser o más. Tu persona se arriesga, Scorpio, a hablarte. El cuatro de pentáculos. Capricornio. Tengo cartas escritas de amor y tu nombre y apellidos en los troncos de los árboles, los pentáculos, papel y boli, amigos. Y hago meditaciones y me tumbo en esta hierba y tengo miedo de perderte. Amigos, la meditación nos va a ir muy bien. Si nos quedamos todos aquí, nos perderíamos en este bosque. Se aferra a ti todavía y la estrella, amigos. Debía de ser así, despertando. Número diecisiete. ¿Cómo no? Arcano mayor, ¿qué significa? Scorpio, ¿qué ves aquí? Diecisiete. Uno más siete hacen un ocho. Yo tengo un sueño. Persevero. Vas a escribir esa carta, harás la meditación y vas a escuchar los sonidos nocturnos de algunos animales que te protegen. Pueden ser búhos reales. Y hay una barca aquí para empezar una nueva vida en una casa, Scorpio. Yo siento que algunos queréis otra casa o que queréis pagarla. O estáis buscando financiación o alguien que os ayude. Dinero entrará para ti, Scorpio. Ahorra. Mira, el cuatro de Pentáculos también significa esto. Que cuides de tus finanzas. Te irá muy bien. Para tu proyecto, yo sí en tu casa. Y tu sueño con la estrella será cumplido para ti. Un milagro, amigos. El ocho. De verde metiño hasta en las noches, pensando y durmiendo contigo. Amigos, el ocho está aquí. La estrella con solo esta carta, amigos. El matrimonio. El cuatro de bastos ya está, amigos. Tranquilos. Scorpio. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Y que deseáis, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. No se derraman los sueños. No se dejan perder en los lagos, sino que se manifiestan después aquí, junto a vosotros, amigos. Gracias, bendiciones. Y escribid mucho, amigos, que hay suficientes pentáculos, demasiados hoy. El número 10, el 4, el 7. Y esto representa la materia. Los lápices, ¿de qué se hacen? Y las hojas, amigos, ¿de dónde salen? Mirad los troncos. Esta meditación estará ahí para vosotros, ayudándoos. Gracias. Feliz marzo, Scorpio.